Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos hoy bien. Hoy en este vídeo quiero comentar un poco sobre el poder del Partido Comunista Chino, si es fuerte o es débil. En el día de hoy, cuando hablan del Partido Comunista Chino, mucha gente piensa, aunque yo sé, que es un poder perverso, es una dictadura, pero la realidad es que es un poder fuerte, poderoso, incluso piensa en muchos políticos. Entonces, tenemos que tener cuidado con este partido. Parece en el día de hoy, en el mundo entero, sólo está Donald Trump, que está luchando fuertemente contra esta tiranía china y nadie más. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque es un poder fuerte. Pero desde mi punto de vista, no creo que sea un poder fuerte, porque no puede contar ningún artículo que le critica. Tiene miedo de una cámara que graba por la calle libremente, porque parece que esta cámara puede acabar con su poder en China. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un poder fuerte? Superficientemente, sí, la lección de la historia en Rusia. El Partido Comunista Ruso también era fuerte, pero se acabó en una noche. Parece fuerte por fuera, pero por dentro es débil, porque tiene muchísimo miedo. Hoy en Siberio quiero comentar un poco sobre el sistema del Partido Comunista chino y también un factor muy grande que puede ser el peligro mayor del Partido Comunista chino, que es la lucha interna. Sabemos que en China, como no hay elecciones, no hay votos. Entonces, el Partido, el por él, produce siempre en esas familias rojas. A lo mejor el mundo demográfico no tiene el concepto de qué es una familia roja. Realmente son los miembros, por ejemplo, son los hijos, nietos, parientes de esos líderes del Partido Comunista chino. Siempre son ellos que controlan, dominan China. Siempre el presidente del Partido Comunista chino produce. Imaginamos que son 100 familias rojas. Siempre en estas familias. Y es un acuerdo ligado entre ellos, no con el pueblo chino. Entonces, siempre son ellos que controlan, que dominan, que llegan el camino, la dirección de China. Esto tenemos que tener claro. Pero hoy en día, digo que la lucha interna ha sido un mayor riesgo de este poder, porque, por ejemplo, Trump está luchando fuertemente contra el PCC. Entonces, muchos funcionarios de alto cargo dentro del PCC están en la lista negra. No pueden ir a Estados Unidos para viajar. Su ejemplo, como estas personas de la familia roja se reúnen juntos por sus intereses. Y ahora, Xi Jinping quiere luchar contra el mundo democrático. Quiere ser el rival de la civilización humana. Se ve claramente en los últimos 3-4 años que Xi Jinping no es una persona, no es un político que tiene la sabiduría política, tampoco la inteligencia política. Se ve claramente entonces a mucha gente que no está de acuerdo con él. Sabemos que Xi Jinping dijo en el día 20, en el año 2020, el año de hoy, su meta era realizar una sociedad avanzada económicamente y decir que no hay pobres en China. Pero hace poco, el primer ministro, Li Keqiang, él dijo en el día de hoy, todavía hay más de 600 millones de chinos pobres que cobran menos de 120 euros mensualmente. Es un conflicto contra Xi. Entonces, últimamente, la lucha interna entre Xi y Li, Xi Jinping, Li Keqiang, se hizo pública. Según la última conferencia del Partido Comunista Chino, cuando el presionador nombró Xi Jinping, entonces se levantó para recibir los aplausos de la gente. El presionador le dejó 15 segundos para Xi Jinping, para recibir los aplausos. Cuando nombró Li Keqiang, inmediatamente nombró a otra persona. No le dejaba tiempo para recibir los aplausos. Entonces, Li Keqiang se levantó inmediatamente y se sentó de nuevo. La verdad que es una situación muy, muy complicada para él, porque pierde la cara. Porque Xi Jinping, y además hay un detalle, cuando se levantó Li Keqiang, todo el mundo iba a aplaudir, menos Xi Jinping. ¿Por qué? Porque Xi Jinping sabe. Porque esto es su plan. Porque Xi Jinping quiere que Li Keqiang pierda la cara. Porque Xi Jinping quiere mantener su poder absoluto en el Partido Comunista Chino. Si Li Keqiang no cambias, no estás de acuerdo con él, entonces esto va a ser tu futuro. A lo mejor, el gran riesgo para acabar con el PCC no viene de Estados Unidos, no viene de Europa. Viene dentro del Partido Comunista Chino. Se va a acabar claramente muy pronto con el PCC, pero no se va a acabar con China. Tampoco se va a acabar con la civilización china de 5000 años. Y además, pienso yo, cuando se acaba con el PCC, empieza de verdad con la auténtica China. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¿Vale?